I'm lonely, lonely, lonely My life Hola, soy Rapsen Para una mejor experiencia, te recomiendo usar auriculares Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento Es la debida al filósofo griego Aristóteles Aristóteles Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente La realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencial en tanto se está actualizando El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico Cuantificarlos y plantear situaciones de movimiento o imposición Imposición, 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 imposición Contribuyendo el ámbito Gracias por ver el video.